Yelmo Cines presenta a Plácido Domingo en exclusiva. Disfruta del mejor tenor del mundo en la ópera, y Figenia en Tauride. En directo, vía satélite y alta definición, desde el Metropolitan de Nueva York, sábado 26 de febrero, Plácido Domingo solo en Yelmo Cines. Entradas ya a la venta en YelmoCines.es